Como todo esfuerzo en favor del entendimiento es poco, yo hoy, desde esta tribuna, doy un paso más. Doy un paso más. Le anuncio que, por nuestra parte, vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Debemos empezar ya. En cuanto concluya esta votación, aquellos partidos que tenemos responsabilidad de Estado, y a mí no me cabe duda de que el Partido Popular tiene responsabilidad de Estado, sentémonos y renovemos órganos constitucionales en beneficio de nuestra Constitución, en beneficio de nuestra democracia, en beneficio de la ciudadanía que está aquí representada. Vamos a parar el reloj de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que ustedes se sienten y, después de dos largos años, se avengan a desbloquear la renovación del Gobierno de los jueces. Gracias. Gracias.